Este es el V-22, un avión capaz de despegar verticalmente, como si fuera un helicóptero y luego de transicionar hacia vuelo horizontal. Podría decirse que es el helicóptero perfecto, porque el problema que tienen los helicópteros, aparte de la eficiencia, que generalmente es muy mala, es su velocidad límite. Por culpa de que las palas se mueven muy rápido contra el viento y además que el helicóptero también se mueve muy rápido hacia adelante, hay una velocidad a partir de la cual se generan ondas de choque en las palas del helicóptero. Lo bueno del V-22 es que como en vuelo crucero lleva las hélices empujando al avión y no sustentándolo, la velocidad de las palas no se suma literalmente con la velocidad de la aeronave y por tanto se puede ir mucho más rápido hasta que se empiecen a generar las ondas de choque. Pero es que además tiene muchísima más autonomía que un helicóptero, porque la sustentación la generan las alas y en un helicóptero toda la sustentación la genera el rotor principal. Y como sabemos es muchísimo más eficiente tener un motor que te empuje hacia adelante y que sean las alas las que te generen la sustentación que tener un motor que haga girar algo para que te mantenga volando. Eso es súper ineficiente.